Oye, conchitumane, ¿te regalaron la licencia? Sí, algún problema ¿Cómo es esa güeya? Tengo una tía que tiene una amiga que trabaja en la muni y me hizo la paleteada Buena, ¿me podías hacer la muelle o no? Que yo la otra semana tengo que ir, güey, antes que me he cagado un ojo, yo cacho me lo voy a echar Puta, yo creo que sí, porque la vieja era retela y la güeya me demoré nada, güeyon Dame tu número, güey Anota Ya Más 569 Ya 999 Ya 999 9991 ¿Me querís hueán? Llama, culiao, si es mi número Ahí está sonando, escucháis o no, güeyonado Soy salpado conchitumane Pero yo soy tela o no Toda la razón Yo voy pa' allá ahora sí, porque me pasaron la licencia y no me gustó la foto Buena, ya, te sigo No, pues ándate conmigo, güeyonado ¿Cómo que no? Me da miedo que me sigan, no me gusta ¿Y por qué? Porque piensan que me andan siguiendo, güeyonado Ya, entonces voy pa' allá, güeyonado Ahí echar a andar a esta güeya sí, porque me la pasaron andando Y